y gracias de verdad por compartir tu testimonio porque lo acabo de decir hace un momento para Dios no hay límite y si Dios quiere sanar pues a través de la pantalla de un televisor a través de esa oración de sanación del Padre Toma, a través de la Eucaristía a través de la oración de Solo Dios Basta, Dios hace su obra nos han llegado cantidades de testimonio de intervención de Dios en la vida de las personas especialmente con temas de sanación gracias a ese canal o ese instrumento que es TV Familia entonces bueno bendiciones para ustedes y para todos y bueno hablando de sanación quiero compartir con ustedes un testimonio que nos llega de intercesión de la hermana Tarcicio de San José buenas tardes ante todo reciban saludos en esta oportunidad quiero darle gracias a la hermana Tarcicio de San José por favores recibidos mi mamá pidió su intercesión para que le sanara una pelotita que tenía en la palma de la mano le rezaba cada vez que la veía en TV Familia y fue sanada gracias a su intercesión yo también le pedí por un dolor que tenía en el oído izquierdo que me dio en la noche y me sanó bendita sea la hermana Tarcicio de San José ahora somos devotos de esta santa gracias por favores recibido bueno y nosotros estamos trabajando quiero decirles que mi persona con el canal con personas también cercanas a la hermana Tarcicio sus familiares la congregación de las hermanitas de los pobres queremos hacer un trabajo en unidad para escribir bien su biografía para sacar una oración de intercesión que esté debidamente aprobada por la iglesia y por qué les digo esto porque hay personas que me lo están preguntando cómo leer una biografía o cómo rezar una oración de intercesión bueno mis queridos hermanos estamos en eso estamos trabajando en eso pero bueno eso es poquito a poco tiene sus pasos vamos a tener paciencia pero la cuestión es que ya la hermana Tarcicio está presente en el corazón de mucha gente y ahí también la tienen como su santa entonces bueno ahí vamos a seguir trabajando en esta causa también tenemos una llamada en línea que es una llamada en línea